Presidente, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, esto es una opinión personal que va acorde con lo que dijo mi compañera Susana. Si bien es cierto el artículo 700 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, desde el momento de su creación, para un servidor fue discriminatorio y carente de progresividad, sus fracciones son ambiguas y creo que en poco tiempo, como vamos avanzando, tendremos que reformarlo de nuevo. Estas dos modificaciones a las fracciones séptima y octava del propio 700, vienen a abonar y son fundamentales para el irrestricto respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la libertad y por ende el amor. Es cuanto.